Cabrón, todo lo estamos empapando aquí por apoyarte, pero acuérdate bien que no estás solo. 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 Santo, ningún dicho político del PRI o del PAN tiene esa credibilidad. Ninguno de sus seguidores se atrevería a hacer lo que estamos haciendo, güey, por ti. Porque creemos que eres honesto, eres derecho y nos transmites la verdad. ¡Pasen por sus frutis! ¿Dónde están mis cien varas y mis frutis, güey? ¡No te dan mis frutis, cabrón! ¡No te dan un paraguas! Güey, ¿qué te puedo decir? ¿Ve? Esto es el amor verdadero, güey. Esto es el amor verdadero. Esto es amor verdadero. Punto. O sea, ve nomás, santo. Ahora, santo, mira la lluvia. No manches, está horrible. Bueno, como viste, te queremos, santo, te queremos. ¡Te queremos, santo, te queremos! 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 Y lo más importante, no se les olvide que ya es por defender, vamos a defender hasta donde sea necesaria la libertad de expresión y que no estén reprimiendo a los medios alternativos porque comunicamos, porque estamos aquí y vamos a salir y vamos a seguir en la red y vamos a seguir en la calle, entonces no se metan con nosotros, la neta.